¿Qué se hace en estos casos? ¿Qué se hace en qué casos? Bro, creo que una morra como que le gustó. Ah, eso me estabas diciendo. Y a mí no me gusta. ¿Qué se hace en esos casos? Le dices que no te gusta. No quieras hacer lo mismo que hacen las morras de tenerlo ahí guardado de reserva para ver qué pasa. Ah, bueno, haz eso. Eso es una mamada. Hay morras que saben que le gustan a los vatos y los tienen en la lista como si fueran ganado ahí. Nunca les van a decir que sí a esos vatos, pero ahí los tienen por si acaso. Por si acaso quieren una comida gratis, saben que ese vato les va a decir que sí. Entonces tú dile a la morra, ¿sabes qué? No me gustas. Y ya. Y ya, fácil y sencillo. A mí una vez me pasó eso. Una morra me dijo en la secundaria que yo le gustaba. Pero antes de eso me tumbó al piso en deportes. Su madre. Me tumbé un vergazo y me caí y me raspé la rodilla y hasta me salió sangre. Ay, el amor.